Supongamos que en una de estas parcelas hemos aplicado un bioestimulante y en la otra no, y queremos demostrar que la aplicación ha tenido un efecto positivo en el cultivo. Para ello, haremos clic en Análisis, Estado de cultivo, desde donde veremos el vigor de ambas parcelas en el tiempo. La línea azul hace referencia a la parcela testigo, mientras que la línea verde hace referencia a la parcela donde hemos aplicado el producto. Observamos que, si bien tienen un desarrollo bastante parejo en gran parte del ciclo, se observa que tras la aplicación del bioestimulante se dispara el vigor en la parcela 1. Esta es una forma ágil de demostrar la eficacia de un producto basándonos en imágenes satelitales.